bienvenidos a mi canal soy la maestra diana fernández y hoy vamos a trabajar un vídeo de un traje forrado vamos a hacerle un corte de princesa así cuadrando de aquí abajo cortecito en cintura bolsillos y mangas espero que les guste se los presento aquí vamos a presentarles el modelo aquí le como la imagen no se vaya muy bien lo se los puse con rojo la lleva corte en cintura aquí lleva unos vivos un bolsillo de vivo de dos vivos lleva un corte princesa que termina aquí en cuadrito más o menos a esa altura llevaría el botón su cuello y sus solapas le voy a aplicar manga sastre y lo voy a hacer a largo hasta la cadera sale este lo vamos a trabajar con la tela en el canal tengo una de un saco forrado igual que lo trabajé con esta misma tela esta me sobró entonces con esto lo voy a trabajar lo tengo remallado porque lo me gusta lavarlo pero lo remallo antes para que no se me vaya a deshilar es una gabardina muy bonita que tiene más algodón y se plancha y se trabaja muy bonita voy a ponerle el mismo el forro también me sobró y de ese mismo forro voy a ocupar este es algodón un algodón citó este papelina de algodón y si quieren tienen liso pues pueden ponerlo liso estampado y se ve bonito el forro sale vamos a ocupar peyón para las partes de los dobladillos y el puño y vamos a poner tricot en toda la para entretelar toda la parte de adelante tricot adherible y peyón sus hilos del color y vamos a manejarlo con la aguja de número 11 bueno pues entonces iniciamos con la con el trazo aquí empezamos vamos a iniciar con nuestro trazo básico lo hice el trazo básico sin la línea de costado a ese trazo básico lo aumente largo de cadera aquí está su largo de cadera y un cuarto de contorno de cadera más un centímetro aquí nada más que puse su cintura normal y listo este trazo básico se los voy a dejar en el en descripción para que puedan realizarlo y a partir de ahí empezamos a transformar ahora sí vamos a iniciar con la parte de acá que sería su traslape vamos a analizar primero a dónde quedaría nuestro primer botón que sería este que está más o menos a la distancia de su de este corte que tenemos aquí en el busto entonces vamos a calcularle de aquí para arriba le calculo que son seis centímetros se lo voy a dejar 7 centímetros porque está un poquito más arriba de su corte le vamos a dejar 8 centímetros arriba para a partir de ahí poner el botón de aquí para acá serían tres centímetros tres centímetros de traslape de aquí nos vamos para acá tres centímetros y nos vamos recto hasta abajo y lo voy a hacer con verde para que se vea mejor se me estaba pasando bueno de aquí lo vamos a trazar así para que lo visualicen mejor la transformación así sería luego nos vamos acá es ya que tenemos visualizado a dónde va a llegar mi primer botón es cuando me voy recto hasta la parte de del cuello vamos a sacarle punto de aquí nos iríamos recto hasta aquí aquí ya no le voy a quitar nada me voy recto hasta acá el cuello se queda igualito que fue un sexto de contorno de cuello más uno se queda igual aquí bajo un centímetro trazo recto hacia acá y voy a sacarle 5 centímetros como la niña es delgadita le voy a sacar 5 centímetros nada más si tuvieran una clienta que es un poquito más gruesa cinta que tiene el ancho se dan cuenta el ancho de hombros más esté un poquito más ancho pues le dejan más o si les gusta su sola pancha la dejan más ancha aquí le voy a dejar 5 se dan cuenta que mi solapa esto se llama solapa este está curvo eso lo voy a trabajar con la curva sastre siempre con el pico para abajo así y nos vamos para acá listo y de aquí nos vamos redondito ahora sí vámonos con contorno de bustos si se dan cuenta ya lo tengo si se dan cuenta ya lo tengo medido ya tengo aquí un cuarto de contorno de busto le aumentó un centímetro porque quiero que quede un poquito más flojo entonces busto más un centímetro y aquí la cinturita es normal aquí lo tengo así ya le voy a poner un redondito de aquí así aquí ya tengo ancho pecho se acuerdan que se mide ancho pecho de aquí para acá esa medida ya la tengo ya solamente cerré aquí ahora nos va a sacar aquí separación de bustos serían ocho y ahora vamos a analizar el corte aquí llevaría un corte en cintura sería éste y le voy a medir lo que quiero que sea este cortecito de acá le vamos a dejar seis centímetros aquí quiero que esa distancia sea pero entonces no siempre es la misma medida si su clienta es un poquito más alta que tenga el talle más largo pues seis centímetros se le va a ver pequeño o que sea un poquito más anchita también ustedes tienen que analizar si son seis y son siete ustedes van a ir visualizando en su trazo cómo se le va viendo sale entonces ésta bajaría recto a esta misma distancia le voy a dejar ocho y aquí bajo ocho así y lo voy a trazar recto después lo voy a trazar recto para acá recto ahora aquí hacia abajo ahí está ahora aquí necesito darle forma a mi busto si yo no le saco aquí un centímetro de cada lado no me va a dar formita aquí bonita abajo del busto le voy a sacar uno de cada lado pero desde acá abajo y aquí lo voy a hacer suavecito porque lo después lo voy a borrar solamente es para mostrarles cómo se hará aquí se le sacaría uno uno y se traza de aquí para arriba como si fuera una pinza normal pero aquí solamente lo dibujo un poquito y de aquí ya lo marcó bien de arriba este lo trazamos bien así de aquí así suavecito y de aquí me voy bien marcado arriba porque la de arriba la necesito solamente quiero que visualicen que esto se va a sacar de acá pero ahorita se los voy a borrar porque esta es una pieza completa se dan cuenta aquí es una pieza completa ahora ya que quedó eso es entonces cuando me voy aquí miren aquí lo que voy a hacer voy a sacar tres centímetros aquí y lo voy a tirar recto aquí al centímetro pero como yo no quiero esta pinza se acuerdan yo le voy a meter aquí dos centímetros pero solamente se los voy a quitar de aquí para arriba miren lo coloco así y lo quito de aquí hacia arriba lo voy a quitar de aquí hacia acá arriba si los quiero verdad porque son estos lo voy a quitar aquí y voy a borrar esto aquí lo borro porque ya se los estoy eliminando allá aquí lo estoy eliminando así y aquí se la voy a borrar porque ésta si la quiero ahora nos vamos habíamos quedado que solamente se va a quitar de acá abajo se va a quitar de acá abajo de aquí si lo quiero porque es esta pinza que al cerrarla ya va a jalar aquí verdad aquí abajo no lo quiero esto por eso lo estoy restando allá ojalá no los haya confundido este a ver así va de nuevo se los voy a se los voy a repetir miren de aquí sacamos uno de cada lado verdad fue una pinza normal sacamos uno de cada lado pero solamente la marque de aquí hacia arriba y de aquí hacia arriba lo me fui hasta acá pero lo marqué de aquí hacia arriba después saqué tres centímetros aquí después cinturita más tres y luego metí solamente dos esos dos se los voy a restar aquí arriba no porque es esto porque se los estaría quitando aquí sale entonces ya quedaría así y listo esto ya está listo ahora nos vamos con la cadera ya quedó esto pero aquí me estaría faltando la diferencia de largo pinza de largo espalda y largo talle que son cuatro centímetros aquí le vamos a poner cuatro que es lo que tiene la niña y lo vamos a tirar recto aquí ahí quedaría miren qué bonito ahora nos vamos con la curva de acá que sería la curva la la princesa ella más o menos lo tiene a la mitad de la sisa esta sería la mitad de la sisa que sería esta así siempre esté fijándose que no quede tan jorobada de acá sino que quede así suavecita y me voy así y me voy a quitar aquí un centímetro aquí le quito un centímetro y lo voy a tirar con curvo aquí así aquí le quito un centímetro porque lleva manga si no lleva la manga que fuera uno cizado le pondríamos tres centímetros para que no se desbocara de aquí de la de la sisa pero como llevo manga solamente le quito uno ahora ustedes tienen que visualizar si su sisa se ve pequeña si se ve pequeña le bajan uno y ya lo vuelven a formar con curva aquí pueden este con la medida de contorno de sisa que toman le pueden checar si está chiquita le bajan uno y lo tiran redondito aquí bueno ya que quedó así es cuando nos vamos a la cadera aquí sería toda esta pieza sería completa y ésta sería pieza 1 pieza 2 pieza atrás pero aquí nos faltaría poner la línea de cadera ya la cerraríamos de aquí porque aquí no quiero pinza ya la cerraría de aquí a su cadera así ahí quedaría listo como lo quiere a la cadera no le voy a subir este no le lo voy a dejar hasta aquí independientemente que su saco sea más largo o más corto recuerdan que siempre tienen que medir la tienen que sacar su largo de cadera ya que tengan su largo de cadera de un cuarto de contorno de cadera más un centímetro es cuando ustedes ya pueden medir hasta donde quieren su saco si lo quisieran más corto pues ya le miden largos saco de aquí para acá y le dan su línea o más largo pero siempre es importante esta medida no me no me pueden medir largos sacos sin esa medida ahora sí como este lo quiero a la cadera y a partir de ahí es cuando le voy a bajar los cuatro centímetros de dobladillo aquí serían los cuatro centímetros aquí serían 2 encostado aquí sería uno aquí serían dos a partir de aquí a partir de este serían dos en este sería a partir de aquí porque este es mi este sería mi línea de corte este sería mi línea de corte este sería mi línea de corte pero aquí se lo dejaría en la tela y así aquí sería mi línea de corte y a partir de ahí serían los dos aquí en la sisa sería un centímetro aquí un centímetro aquí 1.5 aquí un centímetro y un centímetro sale a esto ya estaría listo para recortarlo y poner costura ahora nos vamos con la espalda muy bien vámonos con la espalda igual tenemos un básico de espalda listo con largo de cadera un cuarto de contorno de cadera más un centímetro aquí tenemos un cuarto de contorno de gusto más un centímetro y listo vámonos de aquí sería un centímetro vamos a meter aquí este se tira recto hasta el cuello y se tira recto hasta la cadera de aquí nos vamos el gusto ya lo tenemos la cintura sería de aquí para acá la cintura que son contornos cintura 18 y medio aquí y le aumentaríamos tres centímetros de pinza aquí se divide a la mitad de aquí aquí para sacar la línea de pinza aquí dividimos a la mitad y con esta regla maravillosa nos vamos a medir a medir hacia arriba y hacia abajo así en las patas solamente le voy a poner corte y su pinza de aquí se bajarían cuatro centímetros lo voy a dejar tres si su cliente es muy alta le bajan cuatro sale le saco uno le pongo uno de cada lado y aquí le bajo 12 centímetros de pinza de aquí me voy recto para acá recto para acá a cerrar mi pinza de aquí me iría recto con este aquí voy a dividir a la mitad serían 10.5 y me voy con curvo aquí así ahí quedaría listo ahora sí me voy con la curva de la cadera el cuello no se le hace nada recuerda siempre va a ser con los flacos para abajo y vamos visualizando si la si la clienta es caderoncita pues ya saben que le ponen la más grande si es medianita la del medio y si casi no tiene nada de caderita pues le ponen la que casi está recta ahora sí nos vamos con costuras aquí serían cuatro serían dos aquí serían dos aquí serían dos dos uno en escote 1.5 en hombro y uno en cisa listo ahora sí vamos a poner costuras pero antes voy a medir cisa y cuello para sacar la manga ahorita que todavía no lo tengo recortado es más fácil medirla vamos a medir de aquí voy a medir con la cinta paradita de aquí a aquí la esto no lo no me importa y mido de aquí para acá entonces vamos a medir así serían vamos así 11 serían 22 aquí serían 22 continuó con ésta serían 22 y sumó esta medida que serían 45 vamos a poner aquí 45 de cisa y nos vamos con el escote de aquí el escote lo vamos el cuello lo vamos a medir a partir de aquí porque ésta es mi solapa a ver dónde está mi modelo exclusivo aquí está aquí está mi modelo lo que mide de aquí para acá esto es lo que estamos trabajando ahorita esto de aquí para acá es esto de aquí para acá vale esto esto es mi solapa hermosa y yo voy a medir mi cuello a partir de aquí que sería esto de aquí voy con la cinta paradita así 13 y continúo con la espalda que sería ésta serían 21 aquí le voy a colocar le voy a medir 21 le voy a poner aquí 21 cuello esto lo voy a apartar porque lo necesito ahorita que esté trazando voy a hacer un trazo básico de manga ese trazo básico ya lo tienen ustedes en el canal este voy a trazar un trazo básico de manga con esta cisa ya la cisa que le tome a la niña no me importa me importa esta que ya la tengo en mi en donde voy a aplicar voy a trazar mi básico con esta pero ahorita les explico cómo voy a poner costuras y ya continuamos a ver aquí ya le puse costuras en todo miren pero quiero que vean algo aquí ya le puse costuras en cisa le recorté aquí y le doble la pinza se acuerdan que la pinza debe de ser dobladita pero se desfasa aquí entonces yo lo quiero corregir de una vez aquí en mi trazo le voy a trazar recto de aquí de los dos centímetros que saque abajo y de los dos que saque arriba así y ya quedaría ahora sí ya me ya podría recortar por la roja y por ésta si me voy a ir recortando por ésta y le voy a poner un directo para que ya no se me mueva aquí listo y ya me recorto así miren este es mi cuadrito este me vengo así así y me pongo para acá y este me desaparece esta que es la pinza de camuflaje pequeña para que no se para que a molde bonito y el busto y aquí también ya nos vamos acá y le quitó si es mucho este piquito se lo se lo le quito la curva tantito nada más el piquito aquí me voy recto así y listo ahí quedaría mi pieza cita de acá de este lado ahora este se va aquí se acuerdan que yo se va en el del lápiz aquí se acuerdan que de esta línea de corte le deje 2 y de aquí me voy para acá si este es el que va a entrar aquí así ya vieron como qué bonito queda al pelo así así debe de quedar ya cuando esté seco se llamo el da bonito el busto pero aquí quería que vieran que queda perfecto con lo que con el truco que le hicimos de este lado ahora sí ya que quedó así nos vamos a caminar quiero que vean cómo le vamos a hacer en el dobladillo como termina en curvo porque tiene cabrita lo que van a hacer es esto aquí de una vez le voy a cortar porque lleva corte en cinturita y aquí se dobla porque yo no puedo contar esto así de pico porque cuando suba mi dobladillo miren lo que va a pasar va a sobrar esto y ya ustedes no van a saber qué hacer con esa tela que va a quedar ahí bailando lo que hago es cortarle aquí así cuando voy a subir el dobladillo queda perfecto mi dobladillo ahora sí ya quedó esto ya quedaría mi delantero delantero y delantero y mi delantero esto sería trazo delantero y es a 1 trazo delantero pieza 2 así quedarían mis piezas ya que están mis piezas estas ahora sí me voy con la espalda que esa es normalita listo aquí está mi espalda ya tenemos las costuras aquí igual se le hace su dobladillo y se le recorta de lado y lado para que queden las dos esquinitas igual y ya salen esto ya al doblarlo queda bien recortadito y listo esto ya está listo ahora sí nos vamos con la manga miren aquí ya tengo lista la manga esto es aquí quiero explicarles lo que hice aquí y esta fue mi contorno de sisa que le saqué a mi trazo ahora a esos 45 les voy a quitar 2 a lo que me dio de sisa le quito 2 quedaron 43 esos cuarenta y tres esos 43 son los que voy a tomar para hacer esta sisa porque porque si no queda mucho embebido en la parte de arriba por eso lo que mide lo que me dio mis mi trazo le quito 2 y esa es la que vamos a aplicar aquí fue ya tengo listo mi básico de manga fue de aquí para acá su largo de brazo aquí fue un cuervo de largo brazo de aquí tras el recto hacia acá y es aquí donde aplique esta medida que fue mi medio de contorno de sisa menos cuatro centímetros fue aquí medio de 43 menos cuatro centímetros se lo aplique aquí y esa medida fueron 17 centímetros y medio ya que quedó así lo trazo recto subo dos aquí bajo uno y le tiro su curva esta yo me gusta hacerla a mano ya si ustedes se acomodan con alguna regla pues lo hacen con regla aquí fue un cuarto de contorno de puño recuerdan que de contorno de mano recuerdan que contorno de mano se mide aquí midiendo los nuditos contorno de mano y de ahí se trazo recto acá ahora lo que voy a hacer es recortarla la voy a recortar igualito sin costuras recortó para lazar la manga sastre pero quiero que vean que aquí debo de hacerle su bajadita del delantero aquí la recortó rápidamente así y la abro y la voy a bajar aquí medio centímetro bajo medio aquí medio aquí lo trazo así redondito y luego y lo mato aquí aquí están aquí ya le puse delantero y espalda ya se recortó esto para que miren cómo se ve ya quedó así ya quedó escotadito ahora sí esto se va a pegar así ven que aquí ya tenemos marcado dónde está mi centro de mi manga lo vamos a doblar así y lo vamos a doblar así para pegarle con diurex aquí en medio así esto ya vamos a empezar a transformar la manga sastre y así ahora sí esto lo voy a colocar encima de otro papel con alfileres aquí le vamos a quitar este piquito porque se dan cuenta que quedó muy picudita le vamos a quitar unos de piquito porque la cabecita tiene que quedar redondita ahora aquí le puse miren esto estaba así le pongo otra vez aquí espalda y acá delantero porque este necesito saber cuál es delantero y cuál es espalda aquí lo voy a prender con alfileres así aquí lo voy a poner el papel micro para que me porque después necesito calcar esta tiene una hoja superior y una hoja inferior las mangas sastre aquí en la parte de arriba tenemos una hoja y aquí en otra hoja pero ya eso lo vamos a ir aprendiendo ahorita le prendo con alfileres y vamos a empezar con el largo de codo aquí vamos a medir largo de codo 32 tiene la niña vamos a escuadrar a ambos lados aquí le vamos a bajar 1.5 2.5 perdón aquí serían 2.5 y lo vamos a trazar recto aquí pero aquí lo vamos a hacer con línea punteada porque es la hoja que va a ir en este la hoja menor vamos ya estamos marcándola aquí vamos a dividir a la mitad esta es mi centro aquí dividimos a la mitad serían tres y caminamos un centímetro hacia adelante así después vamos a colocar esta escuadra así tenemos que tocar los tres puntos tenemos que tocar este punto de este punto y este punto así y vamos a hacerlo este igual con punteados y aquí ponemos bien la esquinita esta si se dan cuenta ya estamos haciendo nuestra hoja inferior esto mismo que a mí de aquí de contorno de mano que son 11 y medio los voy a pasar de aquí para acá 11 y medio y esto lo voy a trazar recto hasta acá hasta el largo de codo este sí luego lo trazo igualito así después voy a meter 2.5 centímetros aquí 2.5 centímetros aquí y aquí bajo 3.5 aquí le vamos a unir recto aquí aquí fueron 3.5 2.5 y 2.5 vamos a unirlo igual con punteada y nos vamos con punteada aquí así de aquí nos vamos igualito toda la cabeza así entonces de aquí para acá fueron 1.5 se trazó recto aquí aquí se dividió a la mitad se caminó un centímetro y se trazó su escuadra que tocara este punto este es que tocara este punto y este punto con la escuadra nada más es para recordarles que se trazo así tenía que tocar salir de aquí pasar por este punto y llegar al final del doblez del lado de del lado derecho ya que quedó esta escuadrita es cuando se meten 2.5 2.5 se mide lo mismo que mide de aquí de contorno de mano se mide aquí se meten 2.5 2.5 y aquí 3.5 ahora sí 3.5 a partir de la curvita ahora listo ya vamos a calcar de lado y lado aquí la voy a cortar para no este porque la tengo que estar moviendo vamos a empezar a calcar voy a poner papel cascarón abajo y una carretilla si no puedo marcar mi mesa vamos dentro vamos a empezar a calcar ambos lados esto lo tengo que calcar para acá y esto para acá y esto para allá pero vamos a ir uno por uno empezamos con el de acá arriba doblamos aquí así exactamente en donde está el doblez de mi papel así miren está el doblez de mi papel voy a marcar aquí la entrada y aquí siempre con su papel abajo o plástico lo que tenga así y así voy a marcar aquí y voy a marcar aquí ahí quedó luego abro y voy a empezar a trazarle bien lo vamos a trazar con azul aquí es hasta aquí porque es este se pasó para acá ahora nos vamos con el otro lado que sería éste aquí si tengo que doblar los sobres verde y solamente voy a marcarle acá abajo porque aquí arriba ya lo tengo voy a marcar aquí y voy a marcar aquí sería este punto y nos vamos aquí recto de aquí aquí este se va a ir recto para acá pero antes tengo que checar que sea la misma medida de aquí aquí son son 20 y no serían de aquí miren de aquí aquí que sea la misma medida son casi 27 y medio eso tiene que ser de aquí aquí es aquí casi 27 y medio es de este a este ya que sé que es la misma medida la voy a trazar recta para acá porque 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 esta de aquí aquí se tiene que conocer con esta y si no no me va a dar a la hora de armar mi prenda ahora ya quedó esto ya quedaron pasadas estas dos me voy con esta de acá abajo esta solamente se va a ir esta se va a unir recta con ésta así y luego este se vamos a calcar este también vamos a doblar exactamente lo vamos a doblar aquí exactamente al ras de mi de mi molde de mi tracito así y vamos a calcar aquí así y se va unir recto este con este y ya cerramos aquí le vamos a repasar otra vez su cabecita y listo esta sería la hoja mayor la hoja superior ahí quedó ahí quedó miren ahora sí esta sería esta pequeña pero antes de quitar de separarlo totalmente tengo que ponerle que aquí es espalda aquí es delantero este es mi codo y este es mi codo este es mi codo el azul ahora sí listo aquí le vamos a poner que va a llevar 1.5 de costura 1.5 aquí va a llevar 1.5 de costura aquí va a llevar 3 pero a partir del azul aquí va a llevar 1.5 1.5 1 centímetro en la cabeza este se va a calcar el verde lo voy a calcar nada más que se lo voy a colocar aquí otra vez porque se tiene que calcar con lo de acá abajo porque le pertenece a ella la coloco aquí quede igualita que como estaba miren así tengo que checar sus esquinas miren así que estaba así así listo lo voy a presentar con alfileres y lo voy a calcar así porque se dan cuenta que esto de acá abajo es de ella lo verde esto verde es de la chiquita esto verde miren esto y esto es de ella ahora sí lo calco vamos a ver si esto me da no, no me da voy a recortarle aquí acá de este lado nada más te caldo que me alcance para mi costura así y lo vamos a calcar así perfectamente así ahora sí miren ahí se calca perfecto lo verde lo voy a calcar por aquí 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 ya no me voy a marcar puntos porque sé que son rectos aquí aquí es hasta aquí y aquí sí me voy con la curva de mi manga de abajo si no la visualizan bien la marcan con con otro color abajo aquí es mi centro y aquí ahora sí los vamos a unir se lo dejo por aquí si no lo visualizan bien pues le marcan bien aquí para que lo calquen bien ahora sí este se va recto con este este se va recto con este este se va recto así y así ahorita se lo vamos a volver a presentar para ver si quedó porque tiene que quedarse exactamente si no no nos va a casar ahí queda ahí queda perfecto ahí está vamos a decirle que este es mi codo este es mi espalda y este es mi delantero ahora sí aquí está miren esta sería mi línea que calqué se las voy a trazar bien con verde esta sería la que voy a calcar la que calcan y esta esta sería mi hoja ahora sí estas dos ya esta la voy a quitar porque ya no me importa esta la quito y ya quedaría esta sería mi hoja superior porque es la que va acá arriba de la manga esta sería mi hoja inferior mi hoja inferior le voy a poner posturas esta igual sería 1.5 o 1.5 en la aquí sería 1 aquí serían 3 y aquí sería 1.5 voy a poner posturas rápidamente y ya les digo aquí llevaría este su doblado como como en las mangas normales pero se los explico de nuevo ahora sí aquí miren ya tengo mis posturas en costaditos y en la parte de arriba aquí la voy a doblar como le doblé en el dobladillo de mi saco así para que al poner el dobladillo quede bien bonito esto así y así y ya lo voy a recortar en todo así quiero que vean ahorita como queda y así debe de quedar abiertito de los de los laditos para que cuando doble quede perfecto mi dobladillo eso mismo le hago a esta hoja igual se le doblaría en esta en la azul de sus 13 dobladillos y se le cortaría aquí aquí y listo lo recorto y les enseño listo aquí ya quedaron mis tracitos de la hoja mayor y la hoja menor ahora sí esto es hoja inferior y hoja superior ahora sí esto se queda por aquí porque nos vamos con el cuello aquí ya tengo mi papelito para trazar mi cuello vamos a escuadrar así y recuerdan que ya tenía mi medida aquí está mi medida que serían 21 así vamos a escuadrar me gusta siempre trazarlo en papel doble aquí vamos a trazarlo en este que serían 21 21 aquí lo vamos a trazar por 8 de ancho y nos vamos para acá aquí le vamos a medir aquí visualizamos el cuello el cuello está yéndose para arriba se dan cuenta entonces le voy a meter aquí no lo voy a hacer picudo si lo hubiera así como picudo para acá lo le sacaría pero no le voy a meter le voy a meter aquí 1.5 nada más y le voy a medir aquí la medida de mi cuello que la medida de la solapa que fue esta le voy a bajar aquí 5 centímetros porque quiero que mida exactamente lo mismo de solapa que de cuellito le voy a poner aquí 5 y es cuando ya lo voy a trazar con curva lo trazo con esta con lo más pronunciado así y listo ahí quedaría mi cuello le voy a dejar un centímetro en todo el ruedo aquí le dejaría uno aquí uno aquí en todo le voy a dejar un centímetro en todo y lo recorto para enseñárselos bueno ya ahorita ya terminamos de trazar todo el cuellito ya quedó listo miren aquí está mi cuellito ahora si quiero explicarles algo de aquí se acuerdan que siempre que ya doblamos pinza necesitamos cerciorarnos de que mida lo mismo de costadito que lo mismo de costadito delantero y espalda esto lo mido que son 19 y medio eso mismo debe de medir aquí miren lo coloco así y debe de medir lo mismo pero solamente sin costuras lo dejo así y ahí está exactamente la medida hasta aquí porque aquí no tengo costura y sería sin costura ya que este me quedó bien esto ya puedo cortar esto ya está listo aquí está la cadera de la falda del delantero aquí está mi cuello aquí están mis mangas ahora sí estamos listos para irnos a la tela hasta aquí llegaríamos a este video si no se va a ser muy largo y nos vamos a otro video para el corte de tela muchísimas gracias por llegar hasta el final entonces nos veríamos en el siguiente video para el corte de tela que no se va a ser